Hola, como expusimos en un capítulo anterior, el M-19 insurgió a principios de los años 70 como un grupo terrorista urbano que utilizó habilidosamente técnicas publicitarias a través de medios masivos para llamar la atención, ganar simpatía y en algunos casos reclutar incautos. Pero cuando pasó la propaganda original y atractiva y entró al terreno armado, las cosas marcharon de otra manera. El vil asesinato en cautiverio de José Raquel Mercado, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, ejecutado en cautiverio e indefensión, mostró la cara sanguinaria y poco refinada de la banda. Acorralados por la inteligencia militar y policial en las ciudades, los miembros del grupo Para Sobrevivir huyeron entonces a las áreas rurales, en donde no tenían ninguna experiencia y en donde fueron neutralizados rápidamente en diferentes operaciones del ejército. Desde temprano, los cabecillas de la organización se dieron cuenta que una victoria militar era imposible. Y manejando hábilmente medios masivos y contactos amigos entre las élites políticas y económicas del país, buscaron una negociación con el título de proceso de paz, que les garantizara su supervivencia y un retiro en impunidad para sus cabecillas. Lograron reunir en este propósito a todas las cuadrillas comunistas alzadas armadas del momento, en donde sí habían terroristas con experiencia rural, como las FARC, por ejemplo. Llamaron a esta agrupación la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. A pesar de la finta política de la anhelada paz, el M-19 continuó con sus acciones espectaculares que concitaban el interés y la admiración de muchos. Bástenos mencionar el robo de las armas del Cantón Norte en diciembre del 78, la toma de la Embajada de República Dominicana en febrero del 80, su guerra contra el cartel de Medellín en el año 81, la vinculación del presidente panameño Omar Torrijos y del gobierno español en diálogos de paz en el 83. Todos estos hechos mantuvieron alta la publicidad de la organización. En el plano armado, un intento de invasión por la costa pacífica en abril del 81, con una treintena de jóvenes estudiantes de bachillerato reclutados en el suroccidente del país y entrenados en Cuba, terminó en un desastre mayor. Además, debieron huir de su campamento Libertad, su campamento Madre, en la vereda Yarumales, luego de un fallido intento de la toma de Jumbo, una ciudad cercana a Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, y de un fuerte asedio militar que para enero de 1981 los había debilitado fuertemente. Pero tal vez el hecho que marcó definitivamente el M-19 en la memoria nacional fue la toma del edificio de las Cortes Judiciales y la subsecuente masacre conocida como el holocausto del Palacio de Justicia. De este infausto hecho nos ocuparemos en esta oportunidad. El itinerario de este doloroso desastre se inició desde septiembre del 84, en una reunión de los cuatro magistrados encargados de decidir sobre la extradición de varios capos del narcotráfico, entre ellos Pablo Escobar, amigado en ese entonces con los jefes del M-19, después de una persecución que cobró la vida de muchos miembros del grupo insurgente, especialmente en Medellín. Los magistrados venían siendo amenazados por los narcotraficantes del cartel de Medellín a través de anónimos y mensajes firmados por los extraditables. Ante el temor de los magistrados, los organismos de seguridad fueron convocados y la policía actualizó el estudio de seguridad de las instalaciones y finalmente la seguridad de esas instalaciones se reforzó con vigilantes de una empresa privada. El planeamiento de la toma del edificio lo hicieron los mismos que habían planeado el robo de la espada de Bolívar, el robo de las armas del Cantón Norte y el asalto a la Embajada de la República Dominicana, que habían sido procesados y condenados por estos hechos que acabo de mencionar, pero que luego habían sido amnistiados. Diseñado y acordado el asalto, debió ser pospuesto debido a sospechas de filtraciones a las agencias de seguridad del Estado. Para la toma previeron tres grupos, uno adelante, otro en el medio y uno atrás. Además, determinaron los accesos para el ingreso, los pisos que debían ser tomados inicialmente y los grupos que debían garantizar la seguridad y la defensa durante el desarrollo del asalto. Siguiendo su modalidad de espectacularidad, la banda planeó realizar la toma durante la visita a Bogotá del presidente francés, François Miquemar, pero la captura de dos de sus miembros merodeando en vecindades de la edificación. De nuevo los disuadió de realizarla en esa oportunidad. Finalmente, el plan se puso en acción el jueves 6 de noviembre de 1985 hacia el mediodía. Siete terroristas vestidos de civil y armados ingresaron al edificio en pleno centro de Bogotá, se ubicaron en los sitios previstos e informaron por radio a sus otros 28 compinches, quienes partieron inmediatamente desde otro sector de la ciudad en tres vehículos y disfrazados de militares. Al llegar al edificio, asesinaron a dos vigilantes civiles e hirieron gravemente a un policía, entraron violentemente a las instalaciones y bloquearon las principales entradas mientras lanzaban gritos y consignas. En poco menos de media hora, el Palacio de Justicia estaba en manos de los terroristas del M-19 y la reacción de la policía y de las fuerzas militares empezaba a configurarse. La principal demanda de los terroristas fue exigir la presencia del presidente de la República para someterlo a un juicio en la Corte Suprema de Justicia y con el pueblo como fiscal que utilizaría los medios radiales para sus acusaciones. El gobierno naturalmente rechazó tal petición. El Ministerio de Comunicaciones prohibió a los medios transmitir el desarrollo de la situación. Las cadenas de radio y televisión entonces transmitieron esa tarde un partido de fútbol del Campeonato Nacional entre los equipos Millonarios y Unión Magdalena que se jugó sin tropiezo los 90 minutos con las tribunas vacías, todo el mundo estaba asustado, y que ganó el equipo capitalino 2 a 0. Según una revista de la época, abro comillas, el país estaba sumido en un ambiente de desestabilización institucional con una percepción de un vacío de autoridad, cierro comillas. A la una de la tarde de ese día ya estaba activado el centro de operaciones de la decimotercera brigada del ejército. Varios pelotones del batallón guardia presidencial se encontraban en posición frente a la entrada del palacio y un escuadrón de carros blindados Urutú y Cascabel de la Escuela de Caballería, al mando del señor coronel Alfonso Plazas Vega, comandante de esa unidad táctica, habían llegado a la plaza de Bolívar listos para entrar en acción. Media hora más tarde, hacia la 1 y 30 minutos, aproximadamente dos vehículos blindados entraron por el sótano del palacio y trabaron combate con los terroristas allí ubicados. Una escuadra de soldados del batallón guardia presidencial, de manera temeraria, rescataron los cadáveres de los dos vigilantes asesinados. Otro vehículo blindado intentó entrar por una puerta lateral y perdió una ametralladora exterior que fue recuperada bajo fuego enemigo por los valientes soldados del mismo batallón guardia presidencial. A las 2 de la tarde, un vehículo blindado Cascabel derribó la puerta principal de la edificación con una granada de subcañón de 90 milímetros y a los pocos minutos, dos vehículos blindados ingresaron al primer piso del edificio bajo el fuego de los terroristas que se desplazaron con sus rehenes a los pisos superiores de la edificación. Del sótano también subieron miembros del M-19 a los pisos superiores. Dos helicópteros desembarcaron en el techo del palacio un equipo del Comando de Operaciones Especiales de las Policías que fue recibido por fuego enemigo. El cadáver del subteniente de la policía, José Fonseca Villada, asesinado a comienzos de la toma, no pudo ser recuperado y más miembros del Comando del Grupo Operativo Antidestorsión y Secuestro de la Policía desembarcaron en la azotea del edificio, siempre bajo fuego de los terroristas allí atrincharados. Unidades de la Escuela de Artillería arribaron y reforzaron el avance de la recuperación de la instalación. Hacia las dos y media de la tarde, los asaltantes liberaron un grupo de rehenes, algunos de ellos heridos. Hacia las cinco y media, se desató un incendio en el cuarto piso que obligó a secuestradores y rehenes a descender al tercer piso mientras soldados de infantería avanzaban con fuego y movimiento asegurando piso por piso, oficina por oficina. Los diálogos telefónicos entre los cabecillas de la toma, la prensa y de algunos magistrados con altos funcionarios del Estado y de la policía se prolongaron hasta las siete y media de la noche aproximadamente. Todos los contactos concluyeron en que el gobierno no iba a negociar. La retoma continuaría buscando recuperar a los rehenes en manos de los terroristas. Nuevas arriesgadas maniobras helicoportadas lograron evacuar desde el techo de la edificación varios policías heridos. Acorralados en los baños del tercer y segundo piso, los terroristas y unos 60 rehenes vivían los últimos angustiosos momentos de sus vidas. Hacia las nueve de la noche, las llamas consumían el edificio. Unidades de bomberos luchaban por apagar la conflagración y lograron rescatar a algunos rehenes mientras los soldados se enfrentaban a los terroristas sobrevivientes que no cesaban de disparar sus armas. Algunos rehenes escondidos en oficinas salían bajo la protección del ejército y en algunos casos bajo la protección de los propios bomberos. La noche transcurrió en medio de los intentos por sofocar el fuego y tiroteos esporádicos. A las siete de la mañana del 7 de noviembre, el presidente Belisario Betancur manifestó que estaba dispuesto a negociar. La operación de rescate de rehenes y recuperación del edificio continuó y hacia el mediodía, el señor general Miguel Vega Uribe, ministro de Defensa Nacional, anunció que oficialmente la retoma había finalizado. Restos calcinados, cadáveres y despojos humanos fueron recorrectados en el interior del edificio sin ningún procedimiento técnico. Y ese mismo día, el presidente se dirigió al país reclamando su responsabilidad total y absoluta sobre la operación de retoma del Palacio de Justicia. Dijo en su alocución televisiva a las ocho de la noche. Abro comillas. Esa inmensa responsabilidad la asumió el presidente de la República, que para bien o para mal suyo, estuvo personalmente tomando las decisiones, dando personalmente las órdenes respectivas, tomando el control absoluto de la situación, de manera que lo que se hizo para encontrar una salida dentro de la ley fue por cuenta suya, por cuenta del presidente de la República, dijo hablando en tercera persona, Belisario de Tancur, presidente en ejercicio. El saldo de esta insanía del M-19 no pudo ser más trágico. Fueron asesinados por ese grupo 11 magistrados y 20 de sus auxiliares, 11 empleados de las instalaciones y 5 visitantes y transeúntes ocasionales. 42 terroristas perecieron en la intentona. Los miembros de la fuerza pública que ofrendaron su vida fueron el señor capitán Héctor Aníbal Talero, el radiooperador Ricardo Sotomayor, el teniente Sergio Villamizar, el subteniente José Fonseca, el sargento primero Jaime Benítez y los agentes de la Policía Nacional, Jaime Portilla, Jaime Rodríguez, Alcibía Desvaquero, Ramón León Ariza, Saúl Chavarría Salamanca, Libardo Durán, además los agentes del DAS, José Gerardo Malabé y Everardo Bermúdez García. Una comisión de la verdad integrada por tres magistrados para investigar el hecho concluyó en el 2006, entre otras cosas, que Pablo Escobar había pagado 3 millones de dólares al M-19 para acometer el hecho, que la reacción de la Fuerza Pública había sido desproporcionada y que, a contrapelo de lo dicho públicamente por el presidente Benisario Betancur, él fue un simple espectador sin control sobre lo sucedido. hasta el día de hoy, el Estado sigue pagando cuantiosas indemnizaciones y se sigue discutiendo sobre supuestos desaparecidos que han generado cualquier cantidad de teorías, mentiras y difusiones aprovechadas por los enemigos del Estado de Derecho. El 13 de noviembre, cinco días más tarde, después de esta desgraciada masacre propiciada por el M-19, como si la naturaleza enfurecida reclamara por tan luctuosa y revolucionaria acción, el Nevado del Ruiz rugió y explotó, arrasando el poblado de Armero y matando en su avalancha a más de 31.000 personas. Bueno, amigos, con este último episodio de la serie breve Historia Militar de Colombia, terminamos, dijéramos, la primera temporada. Hemos descrito, espero que clara y explicativamente, un derrotero que buscó mostrar de manera histórica la desfortuna, la infortuna de un país que por cuenta de disputas politiqueras primero y por cuenta de ideologías foráneas después no ha podido terminar con la violencia. Estas disputas caracterizadas por una permanente actividad guerrillera irregular ha conducido a la pérdida de nuestro territorio como en el caso de la separación de Panamá que narramos en nuestro primer capítulo. Luego, el intento de arrebatar parte de nuestra Amazonía propiciado por las debilidades políticas y económicas del gobierno de turno nos condujo a la guerra con el Perú, el único vecino con que nos hemos enfrentado. En ese segundo capítulo mostramos el arrojo y heroísmo de nuestros militares representados en los soldados Gerardo Cándido Leguísamo Bonilla y Juan Bautista Solarte Obanco. En el tercer episodio narramos la intervención de nuestro glorioso batallón Colombia en la guerra de Corea en donde bajo la legitimidad de las Naciones Unidas y en defensa del mundo libre de nuevo nuestros soldados dieron pueros de valor y coraje que asombraron a curtidos jefes militares extranjeros. En el cuarto capítulo describimos el real nacimiento de las FARC y desmontamos el mito fundacional de Marquetalia que han querido erigir los comunistas. De paso mostramos la visión geopolítica clara de los comandantes militares del momento y su subordinación al poder civil aún en medio de los errores e incapacidades de los gobernantes de Turquía. En el quinto acápite les ofrecimos un relato del nacimiento y derrota por las armas del ELN en la operación la Nori brillante ejemplo de planeamiento y conducción militar en ambientes operacionales de insurgencia lo que le ha ganado a nuestro ejército un reconocimiento internacional. En el sexto episodio de esta temporada les mostramos a la guerrilla show del M-19 propiciadora de los golpes más espectaculares de nuestra subhistoria de terrorismo pero que no representó realmente ningún reto militar serio o de algún nivel. Del relatorio de esos mistificadores mediáticos extrajimos este último capítulo que partió en dos uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho y de un régimen democrático la justicia. El holocausto del Palacio de Justicia acabó con una playa de magistrados que sostuvieron el Estado en medio de desbarajustes económicos sociales políticos y de seguridad. A partir de la masacre del M-19 en el Palacio de Justicia ese pilar de la justicia se ha erosionado profundamente hasta convertirse en una institución con un mínimo de credibilidad debido a la infiltración de la izquierda su descarada manipulación política y graves casos de corrupción en las más altas cortes. Bueno, estamos preparando la segunda temporada con otros seis capítulos históricos interesantes que solo buscan recordar lo que no se puede olvidar y revelar lo que se quiere mantener envuelto en mentiras u oculto a los ojos de los ciudadanos. Estaremos gustosos en recibir sus comentarios en nuestro correo Jotero J-O-T-E-R-R-O arroba gmail.com Muchas gracias por su tiempo. Jotero 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 Jotero